Hola amigos y bienvenidos a la parte 3 de la episodio 14, se nos haciendo cuesta arriba ya, nos falta una pista para este señor que está muy decaído Vamos a buscarla, a ver si la encontramos una punetera vez Creo que está cerca del Honeybee Inn Así que vamos al Honeybee Inn Está por aquí el Honeybee Inn Por aquí Eh, hija de puta Stand up, gracias señora Que Dios te lo pague Vámonos de una puta vez Dios Vamos a completar el encargo de una puta vez Y después nos vamos a continuar con la historia Que no se puede seguir a encontrar al hijo de Ancornio Hasta las alcantarillas para llegar a A el sector 7 Así que Me falta la 26 1, 2, 3, 4 Me falta la 5 La 13 Que marcha tiene señor, eh Madre mía Que marchuqui tiene el señor Por fin Nos vamos Nos vamos Nos vamos Intentamos ganarle a Andreas En las dominadas Intentamos Vamos a intentarlo Círculo X Triángulo cuadrado 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 Círculo X Triángulo cuadrado Círculo X, 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 vamos, Tifa Segunda ronda Círculo X Triángulo cuadrado Círculo X ¡Mierda! ¡El triángulo! Vamos, Tifa, rápido Vamos círculo x triángulo cuadrado 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 círculo x triángulo por el nabo bernardo que me ha estado si, ahora hay que ganar al tonto el Jules puto Jules para ganarle en el Rebirth, chaval x triángulo cuadrado, círculo x triángulo cuadrado círculo x triángulo cuadrado, 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 círculo x estoy full focus, chaval Círculo cuadrado, triángulo, X Círculo cuadrado, triángulo, X Mierda Joder, Jules Te has ciclao, cabrón Me vine arriba Por no repetir Joder, que choscado el cabrón Te ven por el culo, Jules Así es que claro te lo digo Cabrón, te te caen en el Rebirth, hijo de puta Ya vendrá por ti Ahora me voy a seguir la trama Cuando vaya por el Platino ya vendrá por ti Saco de mierda Joder Puto friki Me piro si va a hacer el Coliseo también Vámonos ¿Alguna puerta más? Pregunto, ¿eh? Joder ¿Qué era eso? No, joder Tengo curiosidad, ¿eh? Anillos de furia What the fuck is this? Locura en combate Joder, voy a entrar un poquito más de puertas, ¿eh? En la puta casa, hermano Molotov Cocktail Lucor Drink Vamos Tengo del tiri, ¿eh? Lesley Lesley ¿Qué brings you back here? Bueno, tenemos que encontrar un camino para obtener Topside lo rápido posible Y nos hemos pensado que Croneo no debería saber ¿Es así? En ese caso, puedo ayudarme ¿Estás serio? No nos dijiste Follow me A ver que lo dice. ¿Qué pasa con el caja? Un negocio no terminado. No, no. Bueno, 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 hombre, tranquilo. Vaya, tremendo. No sé qué instrumento es. En inglés creo que lo llaman lute. Sí, nacimos preparados. Ok. Follow me. Follow you. No sé qué. No sé qué. No sé qué. Me he quedado sin agua, eh. Me cargo en todo. Sewers. No sé qué. No sé qué. No sé qué. No sé qué. Tienes razón. Tienes razón. ¿Para qué vamos a mentir? Tienes razón. Tienes razón. Tienes razón. Tienes razón. No sé qué. No sé qué. No sé qué ocurrir no sería qué ocurrir. ¡Corneil! Vale, no se ha quedado clara la jugada, ¿no? Bajamos a la mugre Basamos por debajo de la puerta Y subimos ¡Un salvagüin! ¡Anail Isis! De vida a fuego, vale ¡Tifa! ¡Explícaselo! ¡Eso es! Un punto de sentar los huevos Siempre es bien Es gratis, recuperas el PM Este no es el modo difícil, así que... Bueno, el modo difícil creo que también descansando recuperas el PM Máquina No descuento Entonces que te compre tu madre No salida Vuelta para atrás Un bombez Un bombez Se murió ¡Nosieye! ¡Nosieye! ¡No! ¿Por qué no hablar? ¡No! ¡Noみ! ¡No! 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 ¡Qué pena! ¡Por qué no me la da! ¿T loving He نہیں ¡No! ¡No te da! Explícalo bien, Tifa Ahora Toma, 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 Jeroma, pastilla de goma Dos por culo Ahora sí que tenemos la materia que queremos, eh Atención Equipamiento y materia, se ven que a tu usar materia Esta fuera Ponemos una temporal Tifa A ver si tenemos para enlazar unas de materia Mejoras de arma Tifa 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 Sí Tifa 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 Vamos al parecer magias Buenas Tifa 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 Ahí Ahora Vamos a perder ataque físico Sí, pero ya verás Son 11 puntitos Eso lo recuperamos Engastar Materia gélida A punto de subir Pero no, vamos a ponerle Materia Ignea Entonces intercambiar Esta con esta Vale Intercambiar Esta con Aquí Así Y aquí va la materia de área Sí Ahora es lo divertido Y aquí le vamos a meter Pues que te vamos Eléctrica Ignea Gélida Y Eólica Perfecto Vamos todos equipados Buah, la acción Eso Vamos a poner un poquito Tifa que está malita Dama y jeroma Pastilla de goma No hay Sí No hay No hay No hay ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡A dormir! ¿Está bien? 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 El alijo Andrea manda, chaval. Arreando. ¡Qué gerundio! ¡Gracias por ver el video! 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 Me da un poquito tururugo, eh. Ahora. ¡Ah, por culo! ¡Eh, eh, 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 eh! Hostia puta, me han puesto temblando, eh. No, no puedes. Hostia puta, me han puesto temblando, eh. Hostia puta, me han puesto temblando, eh. ¡Joder! ¡Tronco! ¡Ah, buen Dios! ¡Me cago en vuestra puta madre! ¿Seréis hijos de la gran puta? ¡Cabrones de mierda! ¿Vais a cagar? ¿Os vais a cagar, hijos de la gran puta? Pero bueno, tío, la paliza que me han dado. ¡Me cago en Dios! ¡Me cago en Dios! ¡Las putas ratas esas de mierda! ¡Hijos de mis putas! ¡Hijos de mis putas! ¡Te curas! ¡Te curas! ¡Imbécil! ¡Te curas! ¡Imbécil! ¡Vamos aquí, cabrón! ¡Vamos aquí, cabrón! ¡Vamos aquí, cabrón! ¡Vamos aquí, cabrón! ¡Va por culo! ¡Con tu puta madre! Ah, con sus muertos, tío Ya me he tocado la polla, hermano Vale, cerrada, aquí no hay nada Boda Esto es una mierda Toda esta iniciativa Esta, quítasela el otro El otro inútil Lo metemos aquí, pues Una de estas que te da más vida, venga Materia Un licorizante Venga A pelear, cerdos I'm not gonna hurt you Venga aquí, hijo de puta Venga aquí, hijo de puta Vamos a dormir, cabrón Por culo Chaco de mierda Las duchas pueden esperar, Diff Pero es una ducha, lo tenemos ahí Madre mía 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 Vamos a analizarlo ¡Oh! ¡Oh! ¡Quemadlo vivo! ¡Más film de hit! ¡Más por culo, cabrón! ¡Oh, mierda! ¡Eso es el amuleto de la novia! ¡Eso no es una clave! Tranquilo, Leslie. El amor es jodido. ¡Eso no es tu pendiente! ¿Eres familia? ¡No! ¡Eso fue solo un sueño! ¿No fue? ¡Eso no es tuve! ¡No olvides, mujer! ¡No olvides, mujer! Pero antes de hacer eso, le daba la vuelta. Y eso es lo único. Y me costó una pequeña fortuna. ¿Por qué querías que me contenga? Revención. Sé que necesito dejarlo, pero me preocupo. Necesito la tensión, porque sin eso... Nunca seré capaz de avanzar. Es bien. Mientras tengas la parte superior, todavía estamos. Gracias. Y no te preocupes. Te tengo. Eres buena gente. Es buen chaval. No te preocupes. No te preocupes, solo te preocupes. No te preocupes de esa, solo te preocupes. Esa pústula, no te quiero. Vos es yo, y yo solo. ¿Vos? Uy. No te preocupes. Vamos a por nuestro premio Lo encontramos, gente El abijote de corneote Explícaselo, Tefa El abijote de corneote Tengo miedo El abijote de corneote Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Bueno, ahora quiero hablar con la vieja pelleja Listo Podemos pirar ¿Dónde me lleva el eslario? Por si acaso Quiero ver algo muy bonito Primero voy a sentar Primero voy a sentar que esto huele Combate contra jefe Y ya me da como cosiki Pues ya veo otro para sentarse aquí De hecho, es ellos los que vine a hablar Hmm 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 Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta ¿Qué? ¿Qué es esta viejo puta este? ¿Qué es esta viejo puta? Voy a reventar a esta mierda, viene con hijos Tifa, calienta que sales Ahí vamos A papá ¡Vamos! 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 Otra bomba, Tifa Ahí va ¡Vamos! 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 Tendría que haberlo puesto en ataque automático esto ¡Dios, la música! ¡Súper legendario, eh! ¡Está la cara! ¡Veo cómo le mira a Claude! que explote tifa papá se ha enfadado pero hemos matado a las crías ya te caes en la boca se ha enfadado venga, un elixir y Fridt que nos ayude un poquito esa es y 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 cerda y 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 con los ganchos con los ganchos y 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 la encontraremos la encontraremos vamos a ver con marley y nos piramos y y y y y y y y y si quiero creo que con esto hago todos los encargos y 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 pues sí bueno pues ya está no y 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 vamos a coger la choco parada y nos dejamos de hostias tiene que haber una choco parada por aquí y 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 en construcción del mercado muro es para aquí vamos a guardar una partida, pasemos el coliseo y continuamos para bingo y aquí se acaba el episodio, chicos final, por fin, del capítulo 14 muchas gracias por ver los tres os como la carita, sois los mejores nos vemos en el próximo chao, chao